Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Al participar en la COP28 de Dubai, en el ICA aseguraron que se está midiendo incorrectamente el impacto ambiental de la ganadería, ya que los estudios relacionados toman en cuenta también la aportación de otras industrias como la de transportes y frigoríficos. Teniendo este mismo espacio como escenario, seis empresas lecheras internacionales formaron una alianza con el compromiso de medir sus emisiones de metano hacia 2024 y diseñar estrategias para su disminución. En Rabobank adelantaron que durante el próximo año la industria cárnica global experimentará un crecimiento ralentizado, ya que si bien el consumo va en ascenso, los costos de producción también se encuentran en niveles altos. Las autoridades a chinas dieron su aprobación a 37 variedades de maíz y 14 de soya genéticamente modificadas, dando seguimiento a sus trabajos enfocados en reducir la dependencia de los granos extranjeros. En Reino Unido, la granja lechera Dunball diversificó sus negocios para paliar los altos costos de producción, sumando un servicio en el que las personas entran a sus instalaciones, conviven con sus vacas y aprenden sobre el sector. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.